Música Saludos, espero que estén muy bien, hoy tengo el gusto de saludarlos, mi nombre es Fabián Jiménez y hoy traigo algo que me ha ministrado mucho, empecé a hacer una lista de cosas que este año no he logrado y me di la tarea de buscar por qué no las he logrado y encontré que he dejado algunas postergar postergar es dejar para después, está por finalizar el año y hay cosas que las fui dejando y al día de hoy ya finalizando el año todavía digo, lo voy a lograr el detonante que ha sido de que las cosas no se den ha sido que he postergado las cosas postergar es dejar las cosas para después y me di la tarea de hacer un alto a esto y dije ya no puedo seguir postergando porque pasarán los años y los años pasará el tiempo donde yo todavía lo anhelo y lo quiero pero lo tengo ahí porque lo dejé para después posiblemente usted ha dejado postergar estudiar este año, liderar, servirle a Dios no se ponga a estudiar ahora en enero, póngase a estudiar ya, vaya buscando un curso si usted dice que usted va a liderar cuando va a dejar cierta situación, va a pasar el colegio no, hágalo ya, si usted va a empezar un negocio empieza a hacerlo ya porque el anhelo de tu corazón sigue ahí, el problema es que estás postergando las cosas y las estás dejando para lo último, eso te ha llevado a que no tienes éxito en lo que estás haciendo hoy lo dejas para último y es el tiempo en que lo hagas ya, Dios te está llamando hoy a que lo hagas hoy ya mismo porque si sigues postergando las cosas no se van a dar y quiero recordarte que todos los domingos de 8 y 39 en nuestra página de Facebook hay un mensaje que te va a cambiar la vida, el apóstol Guido Luis transmite una palabra que puede cambiar tu vida, te espero este domingo, bendecidos